Bank Inter ha cerrado el ejercicio 2018 con un beneficio récord, consolidando un periodo de seis años seguidos, batiendo resultados con una tasa de crecimiento anual compuesto del 27%. Hemos cerrado 2018 obteniendo un año más los mejores resultados de nuestra historia, 526 millones de euros de beneficio neto, creciendo en todas y cada una de nuestras líneas de negocio sin excepción. En los resultados destaca la rentabilidad, que sigue situando a Bank Inter como el banco cotizado español más rentable y su inversión crediticia. Hemos aumentado un 4% el volumen de créditos y préstamos, con lo que seguimos financiando proyectos a empresas y concediendo hipotecas a muchas familias, sin subir precios y sin parar nuestra actividad hipotecaria. Aunque hay factores que condicionarán la expansión de la economía en 2019, la consejera delegada cree que España seguirá creciendo. Esperamos que la economía española siga creciendo durante 2019, aunque este crecimiento, según los expertos, será más moderado que el de los últimos años y estará en el entorno del 2%. Una desaceleración que tendrá su reflejo en el mercado laboral. La evolución del empleo será dispara en función de los sectores económicos y puede ser especialmente negativa en el ámbito financiero. Ese tema, afortunadamente, no afecta a Bank Inter, que seguirá creciendo y contribuyendo a la generación de empleo. A pesar de los retos que afronta el sector, desde Bank Inter se muestran optimistas sobre la evolución del presente ejercicio.